Buenos días, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria convocada para hoy día 30 de abril Con el orden del día que todos los señores concejales tienen a su disposición Con el primer punto que es la aprobación si procede del acta de la sesión celebrada el pasado 27 de febrero de 2024 Algún comentario del acta? Se aprueba por tanto el acta Pasamos al punto segundo del orden del día que es la aprobación de la modificación presupuestaria 4.2024 de créditos extraordinarios y de suplementos de crédito Bien, como también presidente de la comisión de Hacienda tuvimos una reunión de la comisión la pasada semana En la que se trató y se dictaminó todo este punto que viene al orden del día del pleno Y que voy a pasar a explicar como propuesta de la alcaldía para que pueda ser debatido, explicado y opinado por parte de los señores concejales Se plantean dos modificaciones, una por créditos extraordinarios que consistiría en la creación de una partida para red de abastecimiento en la calle Juan de Juni de la Serna por importe de 240.000 euros La incorporación igualmente de una partida de renovación de mobiliario de parques infantiles por una cantidad de 60.000 euros La incorporación de la partida para volver a repetir este año por tercera vez el bono comercio por una cantidad de 150.000 euros Se hace con el tiempo suficiente, puesto que luego este trámite requiere de las autorizaciones correspondientes de la comunidad autónoma Dado que es una competencia impropia de los ayuntamientos y hay que pedir un permiso a la comunidad autónoma para poderlo realizar La adecuación igualmente de un inmueble en calle Banda de Música Se trata del inmueble que hemos adquirido en la calle Banda de Música, como bien dice el enunciado Y que tenemos que ir pensando un poco en adaptarlo, recuperarlo, mantenerlo, sobre todo en temas que permitan un futuro adecuado a ese edificio Como no puede ser menos, con una partida de 50.000 euros Y luego tenemos otro tipo de modificación que es por suplemento de créditos Quiere decirse que hay partidas ya creadas que se incrementan Una de ellas es la del plan provincial titulado Mejora de redes en localidades agregadas Que se incrementa con 6.363,64 Esto ya explicamos en la comisión informativa Que viene relacionado con la cantidad total que hay en el presupuesto para el presente ejercicio Que hay que suplementarla a una pequeña cantidad Puesto que no se han ajustado, se han ajustado al alza La cantidad económica que se aprueba en planes provinciales, de diputación provincial Y luego la creación o habilitación de dos partidas Que también están relacionadas con intervenciones que se han venido realizando anteriormente Que son para el pago de diversas liquidaciones de obras Como así plantea o prevé cualquier tipo de proyecto que se realiza Una de ellas es la de pavimentación y señalización Que se incrementa con 17.232,47 euros Y la última que es la de la fachada y la cubierta del hospital de San Agustín Que tiene una liquidación de 20.589,38 euros Que por tanto se incrementa esa partida presupuestaria Todo esto hace un total de 544.185 euros Que es la totalidad de la propuesta del acuerdo de la alcaldía Que se traslada al pleno de la corporación Y que se utilizará del dinero del remarente líquido de tesorería de este ayuntamiento Bien, explicada la propuesta Intervenciones en este punto Por parte del Partido Socialista Señor Peñalba tiene la palabra Muchas gracias señor alcalde No podemos estar a favor de esta modificación Porque como en otras ocasiones No dudamos que se esté ajustando al derecho Y que es un mecanismo que otros ayuntamientos tienen Y que todos los ayuntamientos tienen para su funcionamiento Pero entenderá que es la segunda modificación presupuestaria que se hace Y teniendo en cuenta Que muchas de las partidas se podían haber previsto En el presupuesto que se presentó A finales de 2023 Se podían haber contemplado perfectamente partidas Como la del bono comercio Que si sabíamos que se iba a hacer La de abastecimiento de la calle Juan de Juni Que también se entendía que por los técnicos Que se necesitaba hacer esa obra O renovación en mobiliario y parques infantiles Que se había puesto una partida En los presupuestos para 2024 De unos 10.000 euros Si no creo recordar bien El resto de partidas lógicamente no eran previsibles Como la adecuación del inmueble de la calle Banda de Música Porque se ha adquirido recientemente Y tampoco se sabían estas partidas O los excesos de obra Que como en todos los trabajos Suele haber este tipo de excesos Por lo tanto nos mantenemos en la misma línea Que se votó en la comisión de abstención Porque no podemos votar una a una Las partidas Y ahí se queda nuestra dictamen Que se hizo en la comisión Las tenemos Muchas gracias señor Peñalba Señor Miguel Ángel Miguel Muchas gracias señor Pardo Bueno desde mi concejalía Votaremos a favor de este punto A veces me pregunto Señor Peñalba ¿Cuál es su experiencia a la hora de Poder gestionar un presupuesto De 8 con algún millones de euros? Si sería capaz de cuadrarlo o no Si tiene la experiencia adecuada para el caso Pero vamos voy a dejarlo ahí Porque me lo pregunto para mi mismo Y en cuanto a los bonos comercio Pues manifestar que desde la corporación Siempre estamos haciendo lo más posible Por favorecer a las pymes O sea fueron con los concursos Que sacamos de escaparatismo Ahora con los bonos comercio Y seguimos en la misma línea Además del resto de planteamiento Que estamos procurando Para promover lo que es la obra En el Burgo de Osma Gracias Muchas gracias Señor Cuesta La palabra Bueno yo Desde los concejales del Partido Popular Lógicamente vamos a votar a favor Pero sí que me gustaría decir Pues por ejemplo Alguna cosilla como que Esta Señor Peñalba Nurla No es la segunda modificación presupuestaria Es la cuarta Esta es la cuarta modificación presupuestaria Pero no tiene usted por qué asustarse Porque en sus filas Aquí en frente de nosotros A su lado derecho Tiene a Isaac Que fue presidente de la Comisión de Hacienda Y por estas fechas En el 21 llevaba 11 11 modificaciones presupuestarias Esta es la cuarta Yo le he dicho ya muchas veces Que las modificaciones presupuestarias Con cargo a remanente Pues son una herramienta Que son casi necesarias Lo hacemos con cargo a remanente Eso hay que recalcarlo Porque sabemos perfectamente Que si ustedes estuviesen en el equipo de gobierno No habría ninguna modificación presupuestaria Con cargo a remanente Sencillamente porque no habría remanente Y esto lo digo Fundamentalmente por tres cosas La primera Es que en el 99% De las instituciones Onde está el PSOE No hay remanente Hay en todas Despilfarro Y endeudamiento En segundo lugar Porque este remanente Como aquí ya se votó Se puede regalar al gobierno O a quien sea Con su voto a favor Y en tercer lugar Porque usted mismo Aquí en pleno Está recogido en acta Se propuso como que Si usted gobernaba Pues el ayuntamiento Estaría endeudado Incluso nos invitó a nosotros A que nos endeudásemos Lo reconoció aquí Y bueno Es una forma de gobernar Usted lo reconoce No hay ningún problema Pero hay que decir A los ciudadanos Que en caso de que ustedes gobernase Lógicamente no habría Ninguna modificación presupuestaria Con cargo a remanente Serían de otra manera Con deuda Posiblemente Usted mismo lo ha reconocido Aquí y en junta de portavoces Y está recogido en actas Pero los ciudadanos Tienen que saber Que ustedes No votan a favor Con lo cual Si por ustedes fuese No se haría Una red de abastecimiento En la calle Juan de Juní Que es necesaria A lo cual nosotros Vamos a dedicar 240.000 euros Este pasado año Ya se invirtieron allí Más dinero de este Unos 260.000 euros Aproximadamente Y su voto también Fue en contra Eso ustedes Deberán explicárselo A los vecinos de la Serna Su voto fue en contra Igual que lo va a ser ahora Porque abstenerse Si todos nos abstenemos No se hace Los planes provinciales Vamos a incorporar 6.363 euros Como ha dicho el señor alcalde Para cuadrar el dinero Que recibimos Desde diputación Ustedes También votaron en contra De este dinero Que se va A invertir En las redes de abastecimiento De agua De las localidades agregadas Porque votaron en contra Del presupuesto Ya se lo dije Ustedes tienen que explicarles A los vecinos De las localidades agregadas Que han votado En contra De que ahí se invierta Prácticamente Un millón de euros En estos dos años Porque además De los planes provinciales También se destinará ahí El dinero De los fondos de cohesión Y fondos de cooperación De la Junta de Castilla y León Explíquenselo Que ustedes Están en contra Además usted Está en la diputación Y cuando nos han concedido Este dinero De los planes provinciales La primera vez En el pleno de marzo Se equivocaron Quiero creer Que se equivocaron Y usted como diputado Del ayuntamiento Ni abrió la boca Para decir Que se estaban equivocando Está allí por algo Y está cobrando por eso Debe defender un poco más Al ayuntamiento del Burgo O no esperar Que las cosas salgan mal En el ayuntamiento del Burgo Porque si usted no dijo nada Puede ser por dos causas Una Que usted no se entera De cómo funciona Y de lo que se le explicó En la comisión O dos Porque usted Quiere que las cosas no funcionen No sé por cuál de las dos cosas Usted no dijo nada Tuvimos que alegar Nosotros Porque usted allí no dijo nada Y cuando alegamos Sí que nos concedieron Los fondos De manera plurianual Para los dos años 2024-2025 Pero sí que es cierto Que el portavoz Del Partido Popular allí Dijo que era porque Nosotros habíamos modificado La petición De octubre A marzo Eso es falso Y usted tampoco dijo nada A nosotros nos metieron En ese paquete Con Alconaba Almarza Y Fuente Tova Ellos sí que habían modificado Pero nosotros no Nosotros alegamos Que nos diesen Lo que habíamos solicitado Y usted volvió a callarse Por También puede ser por dos causas Las dos mismas Que anteriormente O porque no se enteró O porque Quiere que no salgan bien Las cosas Pero curiosamente Luego en la comisión De aquí De localidades agregadas Va usted Y dice Con toda la jeta del mundo Que usted había intervenido En ese pleno Para que no lo diesen Pero si el pleno está grabado No mientan por lo menos Otra de las partidas A las que vamos A llevar Esta modificación presupuestaria Como ha dicho Señor Alcalde Es a la adecuación Del inmueble Que hemos adquirido Que hemos adquirido En la calle Banda de Música Creo que es un gran logro De este equipo de gobierno Porque necesitamos Espacio Se nos queda pequeña La casa consistorial Está bien comunicada Por la parte exterior Y está bien comunicada Se puede comunicar Interiormente Porque está pared con pared Además La diputación También aportará Otros 20.000 euros más Para esa oficina Conez Que se ubicará ahí Tampoco va a votar A favor De los buenos comercio Que es otra De las cosas Que va aquí Vamos a destinar 150.000 euros Usted curiosamente El año pasado Sí que dijo Que estaba a favor Pero ahora no Hoy sí Mañana no Además que usted Dijo que funcionaban Porque el señor Isaac Nos dijo en la comisión De Hacienda Que nos jactábamos De que funcionase Señor Isaac No es que nos jactemos Es que funcionan Es que en el 2022 En junio Hubo 30 Establecimientos adheridos En noviembre Y diciembre Hubo 33 Y al año siguiente Hubo 43 Es que funcionan No es que nos jactemos Son datos Es que los vecinos Empadronados Han consumido Muchos más bonos Comercio Muchos más bonos Burgosma Cada vez que esto Se ha llevado a cabo Es que esos son datos Con esto se favorece A los establecimientos Que se adhieren Porque se les da Clientela Que pueden fidelizarla Se favorece A los empadronados Y ustedes No están votando A favor de eso No lo entiendo También es cierto Que se favorece A otras personas Que no están Empadronadas En menor cantidad Pero lo he dicho No sé cómo No votan A favor de esto Otra de las cosas Que va Es la renovación Del mobiliario De parques infantiles Voy a coger Palabras suyas Señor Peñalba Están ustedes Bombardeando La línea De flotación infantil Esa frase Que nos soltó Aquí un día No apoyando esto Están ustedes Bombardeando La línea De flotación infantil Porque esto se destina A los niños Del burgo de Osma No a los niños De Fernando Po Aquí hay cuatro parques Que necesitan Una renovación De mobiliario Y de alguna cosa más Aparte del parque De la Serna El parque De las piscinas El parque Del Carmen Y el parque De las faldas Del castillo de Osma Hay más parques En el burgo En el burgo Porque también Hay parques En las localidades Agregadas Que se han Adecuado Este último año Como es el caso Del de Berzosa O el de Bildé O el de Lodares El año anterior El de la Almeda Y en Torralba Por ejemplo Vamos ahora mismo A adecuar una zona Jardinada Y pavimentada Con elementos De parque infantil ¿Ustedes están En contra de esto? Creo que tienen Que dar muchas explicaciones A los vecinos Del burgo de Osma No apoyando Esta modificación Presupuestaria Nuestro voto Como he dicho Va a ser favorable Muchas gracias Señor Cuesta ¿Alguna intervención más? Señor Peñalba Tiene usted la palabra Sí, muchas gracias Muchas gracias Señor alcalde Vale, veo que usted Coge la linde Se acaba la linde Y usted continúa O sea, no hay problema No estamos votando en contra Estamos votando en contra De las formas Con las que se están Realizando estas modificaciones Que si eran previsibles Si eran importantes Si eran necesarias Se podían haber reflejado En el presupuesto Que también se podía haber hecho Porque eran necesarias La semana pasada Y hace cinco meses Con lo cual Eso es lo que estamos diciendo Que no estamos de acuerdo En ese presupuesto No Que los vecinos De la Serna No tengan Que renovar Sus instalaciones O que las frus calles O que los parques infantiles No sean necesarios O la adecuación Del local De la calle De banda de música Que he dicho Hace Un poco más De cuatro minutos Que sí que encontrábamos Que era lógico Que se llevase esta modificación O los excesos de obra De las otras tres obras De la fachada De San Agustín O del plan de mejoras De las redes De localidades agregadas Eso hemos dicho Que estábamos de acuerdo Que como no se puede votar Este punto Por separado Nos abstenemos en ello Abstenernos No quiere decir Que no encontremos Necesarias las obras Sino que no son Las formas De presentarlo A este ayuntamiento O a esta corporación Muchas gracias Señor alcalde Muchas gracias Señor Peñalba Si nada Una cosa Le ha faltado también decir Que habían puesto dos árboles En Berzosa Que me dijo en la comisión Por si acaso Que no lo tenía notado Gracias Gracias señor Peñalba Señor Miguel No quiere intervenir Cuesta Señor Cuesta Si es que usted preguntó En la comisión Hizo unas 200 preguntas Que no venían a cuento Y tuve La deferencia De contestarle Pero se pusieron Dos árboles en Berzosa Igual que se pusieron Otros en la Olmeda Y en Si si Es que no venía a cuento Las cosas que no venían a cuento Se las dejo a usted Es usted el que las dice Pero mire Usted dice que ¿Por qué no se llevó En los presupuestos? En esos presupuestos Aquí ya se debatieron Usted no Usted no los debatió No tuvo la hombría De debatirlos O la capacidad O la aptitud De debatirlos Se lo dejó Al segundo A segundo portavoz No se atrevió No está preparado Entonces Dice que ¿Por qué no lo llevamos En esa En los presupuestos? Usted Creo que no está muy acostumbrado A hacer presupuestos Pero cuando se Miran los gastos Primero hay que mirar Los ingresos Y tiene que haber Un equilibrio Tiene que haber un equilibrio Entonces Hay dinero Para ciertas Cosas Y es el equipo De gobierno Quien prioriza Lo que va En gastos Eso que usted Está diciendo Podría haber ido O no podía haber ido Es decisión Del equipo De gobierno Saber lo que se lleva En base a los ingresos Que hay Pero eso es cuadrar Unos ingresos Ese es equilibrio Presupuestario No sé si le viene a usted Grande a hablar de eso Porque usted Claro En los presupuestos No se atrevió a hablar Los del Burgo Que son los que le habían Importarle Sí que luego De una pequeña conferencia Con otros dos socialistas En la que habló De los presupuestos De la Junta Y los presupuestos De la Diputación Para criticarlos No habló De los presupuestos De la Nación Por ejemplo De esos no habló Tiene algo que decir De los presupuestos De la Nación Es que no hay Y sabe por qué no hay No se lo voy a explicar Por qué no hay Porque ya lo sabe usted Entonces habló De los presupuestos De la Junta Y de los de la Diputación De los del Gobierno No habló Y aquí De los presupuestos Del Ayuntamiento Tampoco habló Porque no se atrevió Se lo dejó A la persona Que tiene a su derecha Ha dicho Que es lógico Que usted ve lógico Por ejemplo Lo del inmueble Que hemos comprado aquí Pero que como no se vota Por partidas Eso ya lo dijo El señor Ventosa En el Pleno Es que van a sacar Una moda nueva Ustedes De cómo se votan Las cosas O sea Cada punto No sé Cada cosa En un punto distinto Esto se ha hecho así Toda la vida Y usted dice Que lo ve lógico Y que ha dicho Que está a favor Pero cuando ahora Se pregunte Votos a favor Que es donde tiene que ser Si usted está a favor No va a levantar la mano Entonces da igual Lo que se diga Si las palabras Se las lleva el viento Lo que importa Es lo que usted va a votar Y usted dice Que no vota en contra Pero si todos nos absteremos Como ha hecho usted Esto no se aprueba Esto no se aprueba Se va a aprobar Solamente por los votos A favor Del equipo de gobierno Por los suyos no Y usted Ya se lo explicará A los vecinos Como usted quiera Nuestro voto va a ser favorable Muchas gracias Señor Cuesta Una pequeña pincelada Señor Beñalba En la comisión de Hacienda Con relación A la expresión Que usted hace De que no son formas Que no votan A favor de esta modificación Porque no son formas No son maneras A la hora de incorporar Del remanente de tesorería De un ayuntamiento Una serie de cantidades Para hacer frente A una serie de obligaciones O necesidades Que por qué no se preveía En la elaboración Del presupuesto Creo que ahí Se lo dejé muy claro Y es que además Esto usted se va a encontrar En todas las administraciones El presupuesto La totalidad del presupuesto La cantidad del presupuesto Da para lo que da Y llega hasta donde llega Entonces Si estos 500.000 euros O los otros que Modificamos anteriormente Lo hubiéramos metido En el presupuesto Hubiéramos tenido Que quitar Otras cosas No sé si me explico El presupuesto Da para lo que da Evidentemente Este ayuntamiento Tiene una situación Financiera y económica Que luego lo explicaré Un poco más Muy buena Y apetecible Tiene un remanente Tiene un ahorro Que está para utilizarlo Y se utiliza Con estas incorporaciones económicas Eso no quiere decir Que no tuviéramos en mente Que había que continuar Invirtiendo en la zona De la serna Eso no quiere decir Que no tuviéramos en mente Que teníamos que seguir Con el bono comercio Y tantas cosas más Evidentemente Pero ustedes No justifiquen Los socialistas No justifiquen De que no aprueban Esta modificación Por las formas Porque las formas Son legales Se hacen en todas Las administraciones públicas Y se somete a esta consideración Aquello que no tiene cabida En el presupuesto ordinario del año Si es una cosa De andar por casa Yo creo que tratan De buscar una justificación A la que agarrarse Para abstenerse Pero de verdad Ustedes que son Tanto decir Que hay que remar hacia adelante Que tenemos que ir todos juntos Que hay que hacer una política Que llegue a los ciudadanos Y vayamos todos conjuntos Sin ningún tipo de polémica Sin ningún tipo de crispación Que yo lo aplaudo Que estoy de acuerdo Y creo que en ese camino Estamos todos Que después busquen El subterfugio de decir De que no son las formas Oiga ¿Hay algún impedimento legal? ¿Hay algún informe en contra? Hombre, por favor Eso no es Y si las cifras Dan para lo que dan A la hora de elaborar El presupuesto Está claro Que un ayuntamiento Tiene la posibilidad De poder utilizar El remanente De lo que estamos haciendo Sencillamente Por eso les aconsejo Les aconsejo Si ustedes me lo permiten Que no utilicen Una justificación De lo de las formas Porque en este caso No hay ningún informe en contra Se puede realizar Es lo que hace todo el mundo Y no tenía cabida presupuestaria En el presupuesto inicial Por eso se incorpora Sencillamente O sea Dile normalidad a las cosas Ahora si quieren hacer política No son las formas Dudamos de la legalidad No lo digan Si hay algún problema legal Denúncianlo Denúncianlo Sencillamente No tiene otra posibilidad De poderlo hacer Bien Pues lo sometemos a la votación Votos a favor Del punto número 2 7 Abstenciones 6 Se aprueba por tanto El punto segundo Pasamos al punto tercero Que es la propuesta Aprobación De la propuesta De entrega De la travesía De la nacional 122 En el burgo de Osma Para su aceptación Por el ayuntamiento Tras la ejecución De las obras De adecuación Bien También tuvimos Información oportuna En la Comisión Informativa De Hacienda De la pasada semana Donde Se trasladó A todos los señores concejales En la convocatoria De la Comisión Informativa Pues todo lo que Era este proyecto Un proyecto Que durante estos días Está siendo Informado Por todas las administraciones Públicas Incluso ayer mismo Me sorprendió Que desde la subdelegación Del gobierno También saldrían Con una nota informativa En la que dice Que el gobierno de España Invierta en la travesía Del burgo de Osma Pues bien Me parece perfecto Si estamos de acuerdo Nos parece adecuado Una cosa en la que Llevamos trabajando Dos años Que estas cosas No vienen por casualidad Sino porque han sido pedido Y como reconoce La propia nota De la subdelegación Del gobierno Ha sido una obra Solicitada por el ayuntamiento Había que intervenir En la travesía Está la travesía apañada Nada más que Miren ustedes la calzada Miren ustedes las aceras Y miren ustedes Si cumple realmente Hoy en día Las normas de seguridad Vial más normales No lo cumple Y por ese motivo Bueno por la administración Del estado Que su obligación A la petición Del ayuntamiento Ha visto adecuado Intervenir ¿Qué hemos estado haciendo Durante estos dos años Largos? Pues trabajos Internos Entre la unidad De carreteras de Asore Y el propio ayuntamiento Viendo cuál era el proyecto Más atractivo Más adecuado Que mejor se adaptara A la realidad De un burgo de Osma A ciudad de Osma En un principio Tengo que decir Que también la administración Del estado Pretendía que el ayuntamiento Del burgo de Osma Se quedara con toda la travesía Es decir Desde rotonda a rotonda Esos 6,8 kilómetros Aproximadamente de longitud Ahí entramos en el debate De que no podía ser Que cargábamos excesivamente Al futuro de este pueblo Que podíamos aceptar Lo que es el tramo urbano Es decir Desde cartel de entrada A cartel de entrada Que son 2.900 metros lineales Eso parece lo más justo Lo más equitativo Que pinta el ayuntamiento Del burgo Teniendo la titularidad De los restos de tramos Que van a la rotonda De Alcubilla del Marqués O a la rotonda De la carretera Que tira hacia Almazán No tiene ningún sentido Por tanto nosotros Con este acuerdo Si el pleno lo acepta Daremos el visto bueno A ese proyecto Que está ahí redactado Que todos ustedes Han tenido la oportunidad De verlo Que le da mucha más seguridad Mucha más confianza Mucha más participación A todos los ciudadanos Tanto a pie Como en vehículo De todo tipo En la travesía De nuestro municipio Y que ojalá Con esta ambición Que todos tenemos En que se hagan las cosas Tanto el ayuntamiento De Burgos de Osma Como la propia administración Del estado Pues el reto Que nos tenemos que poner Es que esto sea una realidad Dentro de este mismo año En cuanto a licitaciones Y en ejecuciones Pues en el año 25 Que es el próximo No podemos pretender a nadie Si estamos sacando este tema Y trayéndole al pleno Y además haciendo notas informativas De que vamos a invertir Lo que no se puede pretender En ningún momento Es que esto se vaya retrasando Sino que sea una realidad Porque hay que decir Que el ayuntamiento De Burgos de Osma Con este acuerdo de pleno Se quiere mojar Y se va a mojar Porque el acuerdo Que hacemos aquí todos Y la propuesta que hay Es que aceptamos el proyecto Tal y como está redactado Y que una vez ejecutadas las obras El ayuntamiento Adquirirá la titularidad De todo ese tramo Que he dicho anteriormente Por tanto es importante Que ese tema se tenga en cuenta Lejos de oportunidades políticas Que cada uno mueva En alguna declaración Que he oído del señor Pepe En alguna emisora de radio Que sí, llevamos trabajando En este tema hace mucho tiempo Bueno, si usted lo dice Será así Pero los que llevan trabajando En este tema mucho tiempo Es desde el equipo de gobierno Por tanto, el acuerdo Que traemos al pleno Para hacer una inversión De 8.420.693 euros Que se hará por parte De la administración del Estado A través de fondos europeos Se trata de tomar conocimiento Del proyecto Del que estamos hablando Cuyo título es Mejora de la seguridad vial Sostenibilidad Eficiencia energética Y humanización de la carretera N-122 Entre los puntos kilométricos Que ya conocemos todos Y aceptar la propuesta De entrega Travesía Del Burgo de Osma Entre el punto kilométrico Eso sí que ya lo voy a decir El 212.600 Hasta el 1215.900 ¿Vale? Lo que he dicho antes Que es el tramo urbano Más concreto Entre cartel y cartel de entrada Lo que marca el plan General de ordenación urbana Que es la zona urbana Del Burgo de Osma Ciudad de Osma Si bien la transferencia De la titularidad No será plenamente efectiva Hasta que las obras Hayan sido recibidas De conformidad Y el Ministerio de Transportes Movilidad Y Agenda Urbana Dicte la resolución Que se indica En la ley En el artículo 7 De la orden ¿No? Ese es el tema Que traemos al Pleno Es un acuerdo muy importante Muy vitalista Y que desde luego Llevamos mucho tiempo Esperando de tener Esta oportunidad De que en el Pleno Aprobar este proyecto El cual Bueno Creo que es un avance Importante Para nuestro municipio Por tanto Entramos en las intervenciones Por el parte del Partido Socialista Señor Peñalua Tiene usted la palabra Muchas gracias Señor alcalde Sí Nosotros en comisión Ya dijimos Que nuestro voto Sería a favor De este punto El proyecto será Con diferencia Uno de los más importantes Que se realicen En el Burgo de Osma En los próximos años Seguro Es un trabajo Que desde el Que se ha facilitado Por parte del Gobierno De España también Y que han estado Han colaborado En el Ayuntamiento Como ya se explicó Y estuvimos reunidos Anteriormente Antes de tener El proyecto terminado Estuvimos El señor Isaac Y yo mismo Estuvimos viendo Una parte Del proyecto Los presupuestos Del Gobierno De España No tratan mal Al Burgo de Osma En los últimos años Tenemos el Castillo de Osma Tenemos la inversión En los juzgados Tenemos esto mismo Yo creo que es Una importante Estamos hablando De unos 10 millones De euros Que se han invertido En el Burgo de Osma En los últimos Cinco años Yo creo que El Gobierno de España Tampoco trata mal Al Burgo de Osma Los cambios Sin duda Van a ser Van a cambiar La vida De los habitantes Y de los transsegúnticos De la vía De la vía pública Estamos de acuerdo En ello Y nuestro voto Será a favor Muchas gracias Señor Peñalba Señor Miguel Ángel Miguel Muchas gracias Señor alcalde Bueno Yo voy a reivindicar Lo que ya ha hecho El alcalde Hace un momento El 28 del 4 De 2024 Es decir Hace dos días Sale una nota de prensa En la delegación Del Gobierno Diciéndonos Lo que se va a hacer En el Burgo de Osma A falta de que este ayuntamiento Acepte A través del voto Que vamos a generar ahora Acepte La obra Acepte que nos hagamos responsables De ella Yo puedo tener claro Cual ha sido mi participación En este proyecto Que vamos a votar ahora Ninguna Porque en el momento En el que yo llego a este proyecto Superviso a la parte final De un proyecto Es decir Todo el trabajo Se lo ha encarrado Mi socio de gobierno Y aquí llega la política A decir Que la medalla Se la lleva el PSOE En una nota de prensa Dos días antes De una votación En el Pleno Donde este ayuntamiento Acepta esa obra Si no votamos A favor de esa aceptación No hay nada Por mucha nota de prensa Que saque el PSOE No tienen nada Si este voto de hoy En lugar de ser a favor Mayoritariamente Es en contra El gobierno la caga Con una nota de prensa Que ha puesto por antelación Para ponerse una medalla Que no tiene que existir De esa manera Me parece lamentable Que el PSOE O el socialismo De este pueblo Quiera blanquearse Con notas de prensa Atribuidas al gobierno Del estado En cuanto a lo que se hace Este municipio Cuando ellos habitualmente No están haciendo nada En este municipio O no me consta Porque no les veo Promover ninguna iniciativa A favor de hacer cosas Por este pueblo Lo que sí que les veo Reivindicar y criticar Lo que hacemos Los que estamos En esta corporación municipal A favor de lo que estamos Haciendo en este pueblo Continuó Le veo muy bien Como se blanquea En radio En prensa En las últimas fechas Oye Con entrevistas guiadas A través de un periodista Pues estupendo Nos habla del castillo De Osma Que está por hacer Y seguimos esperando En prensa Nos comenta El proyecto de Ciudad Ciencia Perdió por la Consejería de la Cultura En este ayuntamiento No El proyecto de CESIC Está Estamos a la espera De que el CESIC Nos responda A este ayuntamiento A la Consejería de la Cultura Y al colegio De este municipio Sobre lo que hemos pedido Los proyectos culturales Y si usted es socialista Y forma parte De esa opción Que es gobernar Desde el gobierno de España Y traer a este pueblo Proyectos culturales ¿Por qué no mueve una iniciativa Para hablar con el CESIC Para traer a esta concejalía Esos proyectos que les hemos pedido Y no delegar En una asociación Ningundeando A la Villa Que tiene un valor Y parece mentira Que uno que viene de fuera Tiene que dar un valor Al Burgo de Osma Por encima de usted Que en lugar de traer Los proyectos directamente Al Burgo de Osma Para que sea El concejal de Cultura O la corporación Lo que administra Y los proyectos Se lo tiene que dar Una asociación Ninguneando al ayuntamiento Pues me parece lamentable Que me quiera exponer Las maravillas Que se hacen Desde su banquillo socialista Desde mi concejalía Votaría a favor Gracias Muchas gracias Señor Miguel Ángel Miguel Señor Luis Cuesta Bueno En este punto Lo que se va a votar Es que El ayuntamiento Se quede con la titularidad Del tramo Que ha señalado El señor Antonio Pardo Que viene a ser Desde donde Marca La entrada Del Burgo de Osma Viniendo desde Soria A donde marca La entrada Del Burgo de Osma Viniendo desde Valladolid Que son dos kilómetros Novecientos mil Digo dos kilómetros Novecientos metros Eso es lo que vamos a votar aquí Que el ayuntamiento Una vez que se terminen Las obras En todo el tramo De rotonda a rotonda Una vez que se firme El acta de recepción De las obras El ayuntamiento Pasa a ser titular De ese tramo De lo que es la travesía Eso es lo que vamos a votar Y nosotros vamos a votar Los concejales del Partido Popular Lógicamente vamos a votar a favor Vamos a votar a favor Porque la iniciativa De esa mejora De ese recorrido De rotonda a rotonda Parte del equipo de gobierno Parte principalmente Del señor Antonio Pardo Desde hace dos años Que es cuando se empezó A trabajar en esto Y es cuando se propuso A la red de carreteras Que ustedes Se van a gloria De que han participado En esto Es poco menos Que para reírse Es para reírse Porque El don de bilocación Excepto una santa De idea greda Creo que no lo tiene nadie Incluso esa santa Creo que tampoco Entonces Que ustedes hablen De que han participado En esto Cuando acaban de llegar Y esto venía aquí De hace dos años Dicen que Porque han visto el proyecto Usted y el señor Isaac Pero ver un proyecto Eso es participar El señor Miguel Y le honra Decirlo Le honra Le honra Reconocer Que no ha participado Y eso que Él sí que ha estado En alguna reunión Fíjese la diferencia Él que sí que ha estado En alguna reunión En el poco tiempo Que lleva Ha estado ya reunido Con nosotros Y con la gente Que lleva eso Desde el estado De la red de carreteras Dice que no ha participado Y ustedes Que han visto el proyecto Ya se van a gloria De ser los que lo han conseguido Esto es para reírse De verdad Mire Dice que El gobierno Trata bien Al burgo de Osma Y pone como ejemplo Que ha invertido En el juzgado Que es cierto Pero que es que Es un edificio del gobierno Es que es un edificio suyo Eso no es invertir En el burgo de Osma Es invertir en un edificio suyo Que ha invertido En el castillo El que ha invertido En el castillo Que ha invertido Nada Cero euros Cero euros Cada pleno Que sale este tema Aquí se lo digo Cero euros Aquí vino el señor IZ En campaña electoral Con el señor Víctor Francos En campaña electoral A prometernos Setecientos y pico mil euros Seguidamente Vino unos meses después A decirnos Que nos iban a dar Algo menos De setecientos mil O sea Ya bajaba cien mil Y la última noticia Que tenemos Es que Estaban cerca de Seiscientos mil Lo que nos iba a dar O sea Ya eran quinientos y pico mil En tres visitas Se comieron Doscientos mil euros Y el resto Aún no hemos visto nada Aquí no hemos visto Ni un euro todavía No hemos visto un euro O sea ¿Usted dice que ha invertido? Aquí no Cero euros Del castillo Cero euros de momento Cuando lo tengamos Ya hablaremos Pero de momento Cero euros Y los que lo prometieron Que fueron el señor Iceta Y el señor Víctor Francos Ya no están Donde estaban Yo en este caso Y hablo por mí En persona No hablo como Portavoz del grupo Del Partido Popular No me espero Nada Cuando lo vea Ya le diré Pero de momento No diga que ha invertido No ha invertido Nada en el castillo Nada Y también es propiedad Y también es propiedad suya O sea Que tampoco haría Ninguna cosa Del otro mundo Y la carretera Lógicamente Pero es que la carretera La red de carreteras Del Estado Es que es de Perogrullo Es que es del Estado Esa red de carreteras Es que se travesía Hasta que nosotros No firmemos El acta de recepción Y pase a ser titularidad nuestra Es que es del gobierno Pero no se equivoque La inversión No es que nos dé El gobierno De sus presupuestos Estos son fondos europeos Fondos europeos Estos 8.400.000 euros Son fondos europeos Y me dice usted Que mire los presupuestos De los últimos años Ha mirado los presupuestos Del 2024 Se lo repito Ha mirado lo que destina Al Borgo de Osma El gobierno En los presupuestos Del 2024 ¿Qué destina Al Borgo de Osma? Es que no hay presupuestos No hay presupuestos ¿Sabes por qué No hay presupuestos? Porque no se fía Ni de sus socios Porque sabe Que si se lo lleva Al Congreso Se lo van a tumbar Por eso no hay presupuestos Ahora vuelvo a hablar De los presupuestos De la Junta Y de la Diputación Patatín, patatán, patatán Pero alguna vez Apruebe los del Borgo Y le repito Fondos europeos Gestionados lógicamente Por la red de carreteras Del Estado Por el Ministerio de Transporte Faltaría más Es que es propiedad suya Se lo repito Nuestro voto va a ser favorable Muchas gracias Señor Cuesta ¿Alguna intervención más? Bien Es probable Que esta inversión Señor Peñal Me había apuntado aquí Pueda ser la más importante Sí En cuanto a cantidades No cabe duda Que es una cantidad Muy significativa Importante Probablemente No hay obra Si no hay compromiso municipal De aceptar la travesía No hay obra Y he relatado Al principio de mi intervención Cómo se produjeron Las negociaciones Porque la vocación De la Administración Del Estado Es que los 6,9 kilómetros Fueran propiedad Del avión de avión Y ahí hemos negociado Y hemos conseguido Convencerles De que es una barbaridad Y que lo normal Es lo que estamos haciendo En estos momentos Pero repito Fruto de que hay un acuerdo De pleno Que acepta Ese itinerario futuro Del Burgo de Osma Que el Burgo de Osma Volverá a tener O tendrá Una amplia red De una vía pública Mayor a mantener Como la que estamos relatando En estos momentos Y el Castillo de Osma Señor Peñalba Por favor No me cuente cosas Y ahí le rectifico Un poco también Al señor Cuesta El señor Iceta No vino aquí A anunciar una inversión El señor Iceta Vino aquí A hacer una visita Y en esa visita De día nublado Que no se veía Ni el Castillo No se veía Ni el Castillo Se le convenció A él y a su compañero Víctor Francos Se les convenció De continuar invirtiendo Porque ya se había hecho Una inversión muy importante Anteriormente En la remodelación Y reconstrucción Del Castillo ¿Vale? Una inversión De 2 millones y medio de euros Aproximadamente Más la que hubo Anteriormente De 700 mil Más el plan director Que por cierto Encargó este ayuntamiento Que en el Castillo de Osma Se invierte Porque el ayuntamiento Del Burgo de Osma Encargó hace años La redacción De un plan director Sin plan director No hay inversiones ¿Vale? Por ahí arrancan las cosas Pero se les convence En esa visita De que nosotros Estamos dispuestos A quedarnos Con la gestión cultural Y turística Del Castillo A cambio De que se siga invirtiendo No, esa es la realidad Con lo cual Aquí hay un cambio De cromos ¿Quién ha cumplido Hasta ahora? El ayuntamiento Del Burgo de Osma Que ha firmado El convenio Y ya por lo menos Estamos haciendo Trabajos de mantenimiento No solamente Colocar banderitas Como dice usted Señor Pepe Sino de mantenimiento De lo que es El acceso Del camino Al Castillo Como de la limpieza De las hierbas De todo el Castillo O sea Llevando personal municipal A mantener y limpiar El Castillo Que eso no se ve Todos los días Porque claro No todo el mundo Sube al Castillo Por tanto Todas estas cosas Se producen Porque hay Una decisión Por parte del ayuntamiento De compromiso De comprometerse Las cosas no vienen Por casualidad Y esperemos Que estas inversiones También se puedan Seguir sustentando Con otras administraciones Públicas Porque también Somos reivindicativos Con el Estado Y somos reivindicativos Con la Junta Y la Junta de Castillo Vamos a estar en mayo Mañana Y todavía no se ha puesto En marcha La licitación Del centro de salud Mira la cámara Licitación del centro De salud ¿Vale? Que es una inversión También de 6 millones Y pico de euros Que también está comprometida En este municipio Y que esta corporación Entiendo que todos Porque tenemos mociones hechas No vamos a permitir Que se retrasen Ni un minuto más Porque cuando se da la palabra Se da la palabra Cuando se da el compromiso Se tiene el compromiso Cuando hay un proyecto redactado Lo que hay que hacer Es licitar la obra De ese proyecto Pero para que se den cuenta Los señores socialistas Que nosotros somos reivindicativos Con todas las administraciones Y si hay que negociar Negociamos Porque el centro de salud Se va a construir En un terreno De titularidad municipal Que fue cedido Hace ya 14 años 14 años Y no será porque Nosotros lo quisimos Entregar corriendo Es que nos lo pidió La gerencia regional Para construir un centro de salud Por tanto No me quiero desbarrar Con estos temas Yendo al grano De la situación El tema Que usted comentaba Anteriormente Señor Peñalba Entonces Los temas comprometidos Son porque hay compromisos Municipales Pues bien Como parece Es que estamos Todos los concejales Más o menos de acuerdo Aún así Lo sometemos a la votación De un punto Muy importante Que es que el ayuntamiento Acepta En cuanto estén ejecutadas Las obras Todo un tramo De 2.900 metros lineales A seguir conservando A seguir manteniendo En el futuro De todos los vecinos Votos a favor Se aprueba Por unanimidad Pasamos al punto Del orden del día Número 4 Que es la aprobación inicial De la modificación puntual Número 16 Del plan general De ordenación urbana De la ordenanza Quinta industrial mixta Y la ordenanza Sexta industrial Exclusivo Del plan general De ordenación urbana Pues bien También se reunió La comisión En este caso Informativa de urbanismo Que preside El concejal Marcelino Romero También se dio cuenta A través de los expedientes A todos los señores concejales Y bueno Saben perfectamente Que consiste Esa ligera modificación Que es adaptar En algunas zonas Del polígono industrial La posibilidad De algunas construcciones O naves Poder albergar Otro tipo de actividades Diferentes A lo que son las industriales A lo mejor actividades De servicios O servicios deportivos Etcétera De eso se trata Y por tanto No hay que dar Más comentarios Intervenciones Únicamente Si las hubiere Muy breve Señor Peñalba Lo que usted necesite Tiene la palabra Muchas gracias Que sin duda Que los tiempos cambian Y bien Nos explicó El técnico Competente En la materia Y que vemos En otras localidades Y en otras zonas industriales Como se van integrando Empresas de ocio A las actividades Puramente industriales Apelamos ya en su día A una revisión general Del plan de ordenación Urbana Que ya dijimos Y que consideramos Que es necesario También Ponernos manos A la obra Y aprovechamos También para exigir Un poco Que se modernice También Y se adecue Igual que se va adaptando El plan general Que se adapte A los nuevos tiempos También el polígono industrial Porque vemos Un polígono Que se está quedando Pues Por mío Sorteo Y con muy pocos cuidados Y muy pocas ganas Para el que viene A invertir Nuestro voto Será a favor Como no puede ser De otra manera En En esta modificación Pero si con esa Ponernos a trabajar En la modificación Del plan general De ordenación urbana En la modificación Y también pues eso Adaptar el polígono A los nuevos tiempos También que necesita Un poquito de Inversión Muchas gracias Gracias señor Peñalba Señor Miguel Ángel Miguel Tiene la palabra Pues desde mi concejalía Votaré a favor De agradecer El emprendimiento empresarial Que siga habiendo En este país En función de las circunstancias Que vivimos Pero todavía hay valientes Que se dedican a emprender Y desde la corporación Municipal Y este ayuntamiento La corporación Pues favorecer Como siempre La inversión empresarial El desarrollo empresarial En el burgo de Osma Y demostrar las cosas Con hechos Por lo tanto Votaré a favor Muchas gracias Miguel Ángel Miguel Señor Cuesta Tiene la palabra Bueno Lo que se vota En esta modificación puntual Es un cambio De condiciones de uso En el polígono Hasta ahora Las condiciones de uso Eran de uso industrial mixto Uso industrial exclusivo También estaba permitido El uso deportivo Para aquellas personas Que estaban vinculadas A las empresas Allí ubicadas Y de lo que se trata Es de ampliar Ese uso deportivo A todas las personas En general No solamente A las que están Vinculadas A esas empresas La actividad deportiva Siempre ayuda A mejorar la calidad de vida Puede crear Incluso algún puesto de trabajo No genera molestias No es incompatible Con los usos Que allí ya había Y por eso Este equipo Este grupo Del Partido Popular Vamos a votar a favor Señor Peñalba Muy pocas ganas Es que no sé No sé dónde ve usted Las pocas ganas No le voy a decir yo Las ganas que veo Que tiene usted En hacer otras cosas No se las voy a decir Por respeto Nuestro voto Va a ser favorable Muchas gracias ¿Alguna intervención más? Se lo sometemos a votación No lo sé No entren ustedes En un debate así Porque esto no puede ser Un partido tenis Bueno En el próximo pleno En el próximo pleno Le leeré lo que usted ha dicho Ha dicho que el polígono industrial Estaba muy obsoleto Que había que mejorarlo Y que veía Y que veía muy pocas ganas De trabajar ahí Lo ha dicho Lo ha dicho Vale Está claro ¿Alguna intervención más? Pues lo sometemos a votación El punto Venga Votos a favor Se aprueba por unanimidad Pasamos al punto Al punto quinto Que es la aprobación De la Inicial También de la modificación Punto al número 15 Del plan general De ordenación urbana De Bludiosma Para cambio de alineaciones En calle real De Berzosa Vale Pues también Los señores Concejales Tuvieron información Tienen el expediente Y entraríamos En esa pequeña Ese cambio de alineaciones Que es una cosa concreta Algún error Determinado Para aclararlo Y para resolverlo Mediante este expediente De modificación ¿Alguna intervención? Nadie Nadie Pues lo sometemos a la votación Votos a favor Se aprueba por unanimidad Se aprueba por unanimidad Vamos al punto Sexto Del orden del día Que dice Dar cuenta De las alegaciones Presentadas por la empresa Nítulus En relación Con la propuesta De la mesa De contratación De adjudicación Del contrato De obras De reforma De las instalaciones De alumbrado público Para reducción De la contaminación Lumínica Y eficiencia energética En el Burgo de Osma El expediente Que todos conocemos Como el DUS 5000 Etcétera Etcétera Bueno pues El pasado pleno De febrero Se aprobó La licitación De este Enorme también Proyecto De mejora De la eficiencia energética En el alumbrado público De todo el municipio Y en esa aprobación Del pleno También se acordó Entre los puntos Que venían En la aprobación De la licitación Proyecto y licitación Se acordó Que todos los pasos Que si fueran Se fueran dando Se daría cuenta Al pleno Porque evidentemente Lo que se hacía Para dar mayor agilidad Es trasladar Las competencias De lo que es La tramitación restante De ese expediente A la junta de gobierno Que se reúne Más habitualmente Y se puede Ir un poco Más rápidamente Bien Pues esto es uno De los temas Que se traen aquí Para dar cuenta Al pleno Fruto de esa obligación Y de ese compromiso Que se trasladó Damos la información Pues de una alegación Que ha presentado Una de las empresas Que participaron En el concurso público En la licitación Pública De ese proyecto Y que bueno Pues esto Se pasó por la junta De gobierno Con los informes Preceptivos Por parte De la mesa De contratación Y dice Leo textualmente Lo que dice Del acuerdo Se acepta Se acepta el contenido Del acta De la mesa De contratación De fecha 17 de abril De 2024 En el que se indica Que el acta De la mesa De contratación De fecha 5 de abril De 2024 Que recoge La propuesta De adjudicación De cuatro lotes Que el acuerdo Aquí impugnado No contiene Una decisión administrativa De admisión O exclusión De licitadores Y que no crea Derecho alguno A favor del licitador Propuesto Por lo que este acto No es susceptible De impugnación Por esta vía Otra cosa Es que puede haber Otra impugnación Por otra vía Pero hablamos De este punto Concreto Administrativo A la que nos hemos referido Y a la impugnación Que ha llegado Este punto Es dar cuenta Al pleno Si alguien quiere Hacer algún comentario Pero para ir Más eficazmente Y más rápidamente Pero si quiere Hacer alguna aclaración Tiene usted la palabra Señor Ventosa Pues muchas gracias También por dar La posibilidad De tener Contribuciones Aunque sea una Dación de cuentas Gracias señor alcalde En el último pleno Usted mencionó La posibilidad De solicitar Una transcripción De mis declaraciones Para una posible denuncia Por un conflicto De intereses Hacia mi persona Y hasta la fecha No he recibido Ninguna notificación Del juzgado Al respecto Podría aclarar El estado De esa posible Dicha denuncia O va a retractarse Y pedir disculpas Por lo que podría Percibirse Por la ciudadanía Como un uso Intimidatorio De su poder Porque además Observo Un cambio En la disposición De su forma De hacer gobierno E informar Sobre problemas Sobre las empresas Licitadoras Sobre este proyecto Con el cambio Del alumbrado Anteriormente Situaciones similares A las actuales Fueron No informadas Ocultadas Y en el momento De darle luz Fue cuando Se recibió Por parte De la corporación Amenazas Para que ese tema No fuera adelante Porque esa Esa fórmula Divergente En cuanto A las alegaciones Donde ahora Si que hay Una forma De dar cuenta Y una explicación Abierta Y por otro lado Y hace Menos de dos meses Teníamos Todo lo contrario Que era Una ocultación Detrás No cree que este tipo De inconsistencias Podría Socavar la confianza En como se Hace la administración De este proyecto Y como se afrontan Estos grandes Proyectos Y subvenciones Que nos vienen De Europa Gracias Muy bien Pues como se trata De dar cuenta Usted se ha explayado Con una serie De preguntas Que no viene a cuento Si quiere hacerla En el punto Luego sin preguntas Le podemos contestar Pero la dación De cuentas Es la dación Yo que pensaba Que usted quería Aportar algo Realmente con lo que Dice el informe Y con el punto Que se trata Es de dar cuenta No se trata De haber un turno De intervenciones Sino de dar cuenta Yo a lo que usted Se refiere Es que no lo entiendo Ni lo comparto Pero bueno Allá usted Con sus explicaciones Usted es libre De poder hablar Como es obvio Y lo ha hecho O sea con total libertad Pasamos al punto Siguiente del orden del día Que es también Dar cuenta De la adjudicación Del contrato De obras Reformas De instalación De alumbrado público Para la reducción De la contaminación Lumínica Y eficiencia energética Del Burgos Bien Pues retomando igualmente Lo que hemos comentado En el punto anterior Con relación A dar cuenta De la alegación Presentada También damos cuenta De la adjudicación Definitiva De dicho contrato En el que se va A mejorar Como decía anteriormente Todo lo que es El tema de eficiencia energética En todo el municipio Del Burgos De Osma El contrato De licitación De los cuatro lotes De la obra Salió a licitación Por un importe De 2.314.512 euros Repartido en cuatro lotes Como decía anteriormente Con la mesa de contratación Propuso la adjudicación A una empresa La empresa adjudicataria Es la empresa Soprener SL La cual ha ofertado Hacerlo por lotes El lote número uno Por importe De 504.899,08 Y además En el que se compromete A que la eficiencia Y el ahorro energético Se incremente Hasta el 75,28% El lote número dos También es la empresa Soprener Por la cantidad De 524.343,60 Y en el que también Amplía el porcentaje De ahorro Y eficiencia energética Hasta un 81,32% El tercer lote Es también Para la empresa Soprener Que se adjudica Por un importe De 435.446,11 euros Y en el que también Amplía el porcentaje De eficiencia energética Hasta un 75,83% Y el lote cuatro Que amplía el porcentaje También hasta el 76,77 Y la adjudicación Es por importe De 502.392 euros Refrescando un poco La memoria Pues decir Que se va a intervenir En todo el término Municipal del Burgo de Osma Que tenemos un plazo Muy corto Para ejecutar las obras Pero la obligación De la empresa Es tenerlas terminadas Antes del 5 de noviembre La empresa tiene Según el contrato Y el pliego de condiciones Cinco meses Para realizar las obras Estamos en plazo El plazo es cierto Que empezará a contar Una vez que se firme El contrato Que será en estos próximos días Y se firme El acta de comprobación De replanteo Que es la que marca El inicio del plazo De ejecución Estamos en plazo No tenemos ninguna duda De que se puede cumplir Perfectamente Además es que Los propios documentos Así lo recogen Y bueno Pues que va a ser Una intervención muy importante Porque con ese ahorro energético Que están diciendo Anteriormente Pues la factura Del ayuntamiento Pues se va a reducir De cara A los próximos años Y de cara al futuro De manera muy importante Y que bueno Pues va a ser un paso Yo Me gustaría incluso Hasta decir Que este proyecto Aunque no fuera financiado Con fondos europeos A través de la administración Del estado Sería hasta bueno Que lo financiara El propio ayuntamiento Porque evidentemente En pocos años Se va a conseguir amortizar Esta inversión De una forma o de otra Sería bueno Hacer este proyecto Por tanto Hemos dado cuenta De la adjudicación Que es la obligación Que tiene el pleno Y pasamos Al siguiente punto Del orden del día Que es el punto Octavo Que es también La dación De cuenta De las resoluciones De la alcaldía Que se han dictado Desde el último pleno ordinario Han tenido todos los señores Concejales Las resoluciones Si hay algún comentario Que hacer alguna Se puede hacer ahora O en el punto Robos y preguntas Ninguna Bien Ahora o queréis después Ah bien Venga Estupendo Ya sabéis que ahí No tienen ningún problema Simplemente sí que hay una Que queríamos saber Como Desde los puntos ¿Cuál es? Habla del tema De cómo se encontraba El suministro El contrato de suministro Del vehículo eléctrico Que de estos fondos También Pero lo querían hacer En pregunta O cómo En el punto Robos y preguntas Venga Pues en el punto Lo dejamos en el Robos y preguntas Para no mezclar Una cosa con la otra Bien Está claro Bien Pasamos al punto De informes de alcaldía Sí Yo no me voy a extender Tanto como en el pasado Pleno ordinario Pero sí que voy a hablar Un poco de dos cuestiones Tres cuestiones Aproximadamente Una de ellas De la situación económica Del ayuntamiento Porque estamos hablando De la incorporación De remanentes Etcétera Etcétera Y hace pocos días Pues recibí la información Del acta de arqueo Al tercer mes De este O sea lo que es El primer trimestre Y decir que bueno Aparte de ser un ayuntamiento Saneado económicamente Sin deuda financiera Que no todo el mundo Lo puede decir Y que el hecho De no tener deuda financiera Te permite Fíjese señor Peñal Al hacer un presupuesto Pues mucho más ajustado La realidad Porque cuando uno va a hacer Un presupuesto Y tiene deuda Lo primero que tiene que pintar Es el pago De las amortizaciones Y el pago De los intereses En este caso No hay que pagar Ni amortizaciones Ni intereses Y eso no quita Para que un ayuntamiento Pueda endeudarse En cualquier momento oportuno Porque considere Que tiene un proyecto Por delante Que hay que hacerlo El que acabo de comentar Ahora mismo Por ejemplo Del alumbrado público Pues a lo mejor Sería una forma De amortizar Y tener una inversión Productiva realmente De cara al futuro Pero bueno Tengo que decir Que a fecha 31 de marzo De este mismo año ¿Vale? El ayuntamiento Tenía un acta De arqueo Con un importe De 4.939.788,69 euros De los que 1.026.609 Correspondían a valores O fianzas De diversas intervenciones Inversiones Y obras, etc Y 3.913.179,54 Pertenecían A la propia Tesorería municipal ¿Vale? Economía Y situación Y transparencia En cuanto A las arcas municipales Aunque es un tema Que bueno Que es de dominio público Pero que todo el mundo Lo conozca También quería dar cuenta En el pleno Porque a lo mejor Esto no ha tenido Tampoco trascendencia De que hace pocas fechas Hemos recibido Una sentencia Del contencioso Administrativo Sobre un acuerdo De pleno Que aquí se realizó El 24 de octubre Del 2022 El acuerdo de pleno De aquel día Uno de los temas Que se trató Fue la suspensión Provisional Del cumplimiento De valores límite Por un periodo De 5 años Me estoy refiriendo Al proyecto de Nufri En la Rasa Bien Pues este Una persona Que recurrieron Al contencioso Con los recursos Oportunos Etcétera Hay una sentencia Que no es firme Definitivamente Porque este Se podría recurrir Pero hay una sentencia Que dice Que desestima El recurso presentado Por las personas Correspondientes Y que se desestima El recurso De reposición Interpuesto Contra el acuerdo Del pleno De 24 de octubre Del 2022 Por ser ambas resoluciones Conforme a derecho ¿Vale? Y se condena en costes A la parte recurrente Entonces informo al pleno De que ese acuerdo De que ese acuerdo Del 24 de octubre Del 2022 El cual salió adelante Y tengo que decirlo Muy alto y muy claro Exclusivamente Por los votos Los votos Del equipo de gobierno El PSOE También se estuvo En ese acuerdo Y luego a todos Nos llena la boca De que defendemos La inversión Las empresas La generación De empleo Pero hay que mojarse Para que todo eso Se produzca Hay que mojarse Hay que decidir Hay que llevar adelante Las cosas ¿No? Pues aquel acuerdo De pleno Se hizo por parte Del equipo de gobierno Evidentemente Para cinco años Como todo el mundo Lo tiene recogido Y bueno Hubo un recurso Como todo el mundo Tiene posibilidad De poder recurrir Y hay un recurso Pues que lo han desestimado Y que da la razón Al ayuntamiento Con lo cual Hasta ahora El acuerdo de pleno Estaba perfectamente Bien realizado Bien También quería Un poco recordar Lo que ha comentado El concejal Luis Cuesta Con relación A la aprobación De planes provinciales Porque es cierto Que se ha dado Una situación singular En la aprobación De los planes provinciales De diputación En este ejercicio Usted señor Peñalba Ha sido testigo De todo ello Aunque ha sido Un poco testigo mudo ¿Vale? Yo lo invito A que sea más participativo Porque claro Cuando se lleva al pleno La aprobación De los planes provinciales Para el año 2024 Y al burgo de Osma La petición que realiza No la acatan No la aceptan No sé por qué Si por error O por no error Y allí nadie dice Absolutamente nada Pues hombre Evidentemente El ayuntamiento Del burgo de Osma Cuando recibió El acuerdo Del pleno De la diputación Provincial Por el cual La obra que pedíamos Que la pedíamos Con carácter Bianual Bianual Para el 24 Y para el 25 Solamente se nos dio Para el 24 Esa es la primera vez Que el ayuntamiento Del burgo de Osma Ha tenido que recurrir Un acuerdo de pleno De la diputación provincial Para que se nos haga caso A lo que hemos pedido No para rectificar nada Sino para que se nos haga caso De lo que pedíamos Entonces pedíamos Una obra Bianual Para los dos años Para hacer un proyecto Importante De redes de abastecimiento En las localidades Agregadas Entonces bueno También informo Al pleno De que ese tema Se ha resuelto Lo hemos visto Con esta pequeña Modificación Que hemos incrementado Como habíamos previsto En el presupuesto Y que bueno Esperemos que todo esto No vuelva a pasar Y si allí tenemos Un diputado provincial En este caso De la bancada socialista Que esté un poco pendiente De las cosas Porque han sido dos veces La primera Cuando se aprobó Inadecuadamente Cuando usted además Lo conocía señor Peñala Porque está la comisión De hacienda En la que se aprobaron Los planes provinciales Del ayuntamiento Con carácter bianual Entonces eso Hay que estar pendientes No se puede dejar Pasar esa situación Bien Hablaba aquí Del centro de salud Y también quería hablar De la reforma De la terminal de autobuses Son dos retos Que le insisto A la Junta de Castilla y León Y le insistimos Creo que todos De que se pongan en marcha De manera definitiva Estamos en mayo Ya mañana Y es evidente Que tanto la terminal de autobuses Que hay un proyecto Ya redactado Para su adaptación A los tiempos actuales Y para que se pueda gestionar Mucho mejor La Junta está comprometida Y también está comprometida En ese centro de salud Por tanto Y por ese motivo Y siendo lo más Resumido posible Esos serían un poco Los puntos que quería tocar Y que seguramente Algunos más Podremos tocar En el punto de robos Y preguntas posteriormente Pasamos a los puntos De cuestiones de urgencia Que sería El punto décimo Bien Aquí en los cuestiones de urgencia Hay una moción Que presentó El teniente alcalde Concejal de este ayuntamiento Miguel Ángel Miguel Que bueno No está aprobado La urgencia Y que por tanto Para Primero Conviene escuchar Lo que es la moción Y después que cada grupo Determine la urgencia O no urgencia Por tanto Señor Miguel Ángel Tiene usted la palabra Bueno Paso a leer la moción Que quiero presentar Moción que presenta Miguel Ángel Miguel Andrés Concejal del Grupo Político Vox En el Burgo de Osma Ciudad de Osma Sobre ordenación De la convivencia ciudadana Y ampliación Modificación De la ordenanza fiscal Reguladora De la tasa por ocupación De terrenos de uso público Con mesas y sillas Con finalidad educativa Del Burgo de Osma Y la ciudad de Osma Después de todo Lo acontecido En las calles De la Villa Burgense Durante los fines de semana Dentro del periodo llamado De las matanzas del Virrey Y en aras de fomentar La convivencia ciudadana Y el civismo Aunando esfuerzos Para sumar voluntades A la hora de fomentar El respeto La convivencia La educación La moralidad Y la ética En nuestra Villa Se propone a la corporación En pleno La adopción De los siguientes acuerdos Uno La aprobación De una nueva ordenanza fiscal Reguladora De la tasa Por ocupación De terrenos de uso público Con mesas y sillas Con finalidad lucrativa Del Burgo de Osma Ciudad de Osma La cual adjunto Con esta moción Para su estudio De cara a llevarla A la próxima comisión de Hacienda Y elevarla Al próximo pleno Del mes de junio Dos Promover la ordenación Y regulación De los espectáculos musicales En la vía pública De nuestra villa Estableciendo horarios Lugares Tiempo Permisos Y formas Que permitan mejorar El tránsito De las personas En nuestras calles Limitando las aglomeraciones En lugares puntuales Durante espacios De tiempo Indefinidos Y al mismo tiempo Cuidar la calidad Medioambiental Y los ruidos Que impiden Que otros negocios Colindantes Puedan realizar su labor Y obtener su beneficio O que los vecinos De la villa Puedan disfrutar O circular Por determinados espacios Sin masificaciones Tres También propongo A la corporación Municipal De la que formo parte A llegar a un quórum E incrementar La cuantía De las sanciones Por realizar Actos de vandalismo En la vía pública Como es el hecho De orinar en la calle Destruir Mobiliario urbano Pasear con bebidas Por las calles De la villa O cruzar las carreteras En estado de embriaguez Entre muchos otros Y o En su defecto Llegar a un concierto O acuerdo Con determinados entes O organismos Para que las personas Sancionadas Puedan elegir Entre pagar las multas O en su lugar Realizar trabajos Sociales Comunitarios De interés general Como corolario Quiero recordar A toda la corporación Aquí presente Y a los vecinos De la villa burguense Todo aquello Que ahora queda En nuestra memoria Al repasar Lo acontecido Cada fin de semana De este último periodo De las matanzas Del virrey Y ruego A los profesionales De ese sector Que se lucran Mayoritariamente Con esta actividad A adecuar Su labor Y su responsabilidad Para fomentar El civismo Y la convivencia Ciudadana En el burgo de Osma Ciudad de Osma Recordándoles Lo que siempre Ha sido Su buen hacer Y su ejemplaridad A la hora De llevar Sus actividades Empresariales Pues si quiere Paso Muy bien Pues si quieres Explicar un poco Más la urgencia Desde mi punto de vista La urgencia De esta moción La sitúo Cuando determinadas Actividades Comerciales De determinadas Actividades Empresariales Dejan en precario A otras actividades Empresariales De la villa Es decir Si la proliferación De una actividad Empresarial Repercute En daño Y perjuicio A otra actividad Empresarial El ayuntamiento No está mirando Por el interés General Debemos regular Lo que se está produciendo Dentro de nuestras calles Para cuidar El interés general Y si esa situación Produce un precario O una pérdida de negocio En nuestra villa Tenemos que ser Las cosas claras A la hora de ser Ágiles Y rápidos A la hora de tener Una nueva ordenanza Reguladora De convivencia ciudadana Dejar claro Que es un civismo Una educación Una forma De aceptar Que las personas Se pueden divertir Pero también Tenemos que tener claro Que como concejales De este municipio Tenemos que ser capaces De ordenar y regular Las formas Y los modos Tenemos que tener claro Que si se masifican Determinadas zonas Del burgo de dos Me quieren pasar Los niños Con el riesgo De que quemarse Con cigarrillos En función De la masificación A la hora de pasar Por esos lugares O como es muy difícil Para las personas Con menos valía Atravesar esas zonas Tan masificadas Entiendo Que se aproximan Más fiestas Entiendo Que se aproximan Más celebraciones Entiendo Que vienen Muchas más actuaciones Y que no es Que unas terrazas Ocupen En la mitad De la vía pública Es que tenemos Que saber regular También Donde se van A poner Las charangas En la otra parte De la vía pública O en los espacios Adecuatos Para que no se condense Y se taponen En las calles Ulpando De alguna manera A los profesionales De la restauración De esa masificación Cuando corresponde A los miembros De esta concejalía En pleno Tomar decisiones Para ordenar Por el interés general El tránsito De la calle mayor En el burgo de Osma Y por eso creo Y ante el perjuicio De los negocios De alrededor Ante el perjuicio Por ruidos De determinados Eventos culturales De determinados Eventos privados Que buscan lucrarse Pues poniendo películas En su cine Ante el ruido Y las emisiones Considero Que deberíamos Ordenar esos espacios De forma rápida Y a la mayor brevedad posible Gracias Muy bien Si me permite Señor Ventosa Un momentito Antes Vamos a ver Toda moción Lo ha explicado El concejal Para poderla introducir En el orden del día Pues es necesario Y preceptivo Primero Votar la urgencia Yo he leído Detenidamente El texto De Miguel Ángel Y lo hemos escuchado Todos Y en ese texto Pues hay Diversas cuestiones No solamente Está hablando De ordenanza Sino de convivencia Etcétera Yo me gustaría Antes de someterlo A la votación De la urgencia Yo me gustaría Un poco Ver la posibilidad De que Esa emoción Se pudiera apartar Por el momento Para que fuera Más estudiada Todo el tipo De cuestiones Yo pienso Porque además Es que son Varias cosas Una cosa es Convivencia ciudadana Otra cosa es Una modificación De la ordenanza En fin Y aparte de todo eso Ya sabéis Como funciona Todo este tema O sea Cuando se trae Una cosa Al pleno Viene con un expediente Preparado O sea Hay que preparar El expediente Los informes De un sitio Y de otro Entonces Antes de someterlo A la votación La urgencia Si Miguel Ángel Ve por este comentario Que hacemos Que es conveniente Que se pase Para su estudio Más adelante Porque ahora mismo Como tú Como tú consideres Yo te dejo Yo te dejo Te dejo Evidentemente Esa posibilidad Que yo creo Que todos Lo vemos Adecuado Así Pues le agradezco Señor Pardo Que me dé esa opción No entiendo Por qué no me la ha dado Durante el tiempo anterior Para poder dialogar De estos temas Con más tranquilidad A usted y yo Y procedo Con la moción De urgencia Porque no trabajo Para nada Muy bien Pues entonces Intervenciones Tiene la palabra El señor Ventosa Bueno que curioso Acabamos de ver La primera crisis Del equipo de gobierno Bueno Vamos a hablar De la urgencia Vamos a hablar De la urgencia No entendemos Si usted Señor Miguel Ángel Miguel Lo ha dicho Durante este pleno Que uno Se ha nombrado A sí mismo Como uno Que viene de fuera En este caso Se nota ¿Dónde está la urgencia? Tal vez usted no lo sabe Porque viene de fuera Pero las matanzas Del Virreya Acaban de acabar Tenemos ocho meses Hasta que vuelvan a iniciarse Además usted vincula Y no se entiende también Ni el fondo Y ya luego hablaremos De la forma Porque no se entiende También esa necesidad De regular O micro regular Todo Incluso la moralidad Y la ética Que hay detrás Y es que además Usted adjunta A esta urgencia Por lo que usted cree Que ha pasado Durante las matanzas Del Virrey Una ordenanza Un cambio de nuevo En una ordenanza Recientemente modificada Para volver a modificarla Pero con fecha Uno de enero Del año que viene ¿Dónde está la urgencia? Otros ocho meses Y no entendemos Desde luego La fórmula Aunque ahora ya la entendemos No entendíamos Pero ya entendemos Por qué se trae Una moción Desde equipo de gobierno Y es que una parte La parte predominante Pactante No está a favor De usted En esta moción Entonces espero Que todos Los compañeros Restantes Se sumen A no ver la urgencia Y a tratarlo Con más pausa Donde todos Porque Entronca con distintas cosas Es que No solo es la ordenanza De terrazas Que hay detrás Es que Parece que puede haber Hasta una ordenanza De charangas Una ordenanza Vial Detrás Entonces Como no entendemos Esa urgencia Porque no la hay Porque tal vez Usted Al venir de fuera Creía que los tiempos Eran otros Vamos a votar En contra de la urgencia Gracias Muchas gracias Señor Ventosa Señor Cuesta Tiene usted la palabra Bueno pues En los últimos meses Del 2023 Desde octubre Hasta diciembre En los tres plenos Que se celebraron Aquí se modificaron Y se aprobaron Dieciséis ordenanzas Eso lleva un trabajo Que nadie lo sabe Si no lo lleva a cabo Dieciséis ordenanzas Que todas Todas ellas Siguieron los cauces Adecuados Que hay que llevar Para modificar Y aprobar Una ordenanza Nosotros Creemos Que una ordenanza No se puede modificar A través de una moción De urgencia Porque además Aunque ahora mismo Se aprobase No entraría en vigor Hasta el día uno De enero Del año que viene Y además Es una ordenanza Que como he dicho Lleva aprobada Unos pocos meses Yo tengo aquí Voy a leer literalmente Porque es que además Esta ordenanza Se aprobó Por unanimidad Por los tres partidos políticos El señor Peñalba En ese pleno Dijo Textualmente Textualmente La modificación De esta ordenanza La consideramos Adecuada Puesto que incluye Unos elementos Que en la anterior ordenanza No estaban contemplados Como son los toldos Y también Esa fianza Para que de esta forma Los establecimientos Que incumplan Sepan También La sanción Y se conciencien Un poco De la limpieza Y el orden Eso lo dijo El señor Peñalba En su intervención Y apoyó Y votó a favor De esta ordenanza El señor de Miguel Dijo Después de leer La ordenanza Después de estudiarla Y prepararla Con todo el equipo De gobierno Considero que voy a votar A favor Y el que está aquí Hablando ahora mismo Que soy yo También dio el voto A favor Con lo cual Nosotros no podemos Votar a favor De esta urgencia Porque no consideramos Que sea El cauce Adecuado Para modificarla Y aprobarla Y tampoco Creemos que Una ordenanza Que se ha aprobado Hace cinco meses Seis meses Por unanimidad Repito Por unanimidad De todos los partidos políticos Haya que cambiarla Ahora Respecto a lo que dice El señor Ventosa Ha hablado de crisis Yo es que Yo es que alucino Con usted de verdad ¿Dónde está la crisis? Aquí no Aquí hay una Diferencia De opiniones Aquí hay una Libertad de expresión Usted a lo mejor Eso no lo entiende Porque ustedes Tienen que votar Y decir lo que les dice Su propio partido Hay una señora Que está ahí a la derecha Que no para de interrumpir Por cierto Como si esto fuese El patio del colegio Que esa señora Esa señora Siempre igual Por desgracia Siempre igual Por desgracia Siempre la misma Esa señora Esa señora En la última comisión Aún no sabe Lo que votó En uno de los puntos Porque levantó La mano a favor Luego el señor Peña Le dijo Que no Que no vote Que eso no tiene que votar O sea Ahí no hay libertad De expresión Nosotros si la tenemos Esa es la diferencia Pero el que tengamos Diferencia de criterios Eso no quiere decir Frases como la que ha dicho usted Que hay crisis ¿Dónde ve usted la crisis? No Dice No estamos a favor De Miguel Ángel ¿Pero quién dice eso? No estamos a favor De esta urgencia No estamos a favor De la urgencia En este punto Es del único Que no estamos a favor Entonces no invente No embarre Yo sé que se les da muy bien Pero no mienta No mienta La verdad es que Si esto fuese el colegio A ustedes Habría que ponerlas Como cuando eran niñas Una en cada sitio Porque es que La verdad Se lo pasan bomba Vienen aquí A pasárselo bomba No se han dado Cuento Que esto es un pleno Esto es algo más serio De lo que ustedes se toman Y es un día y otro Que ya cansan Aplíquese lo de la linde Que dice el señor Pepe ¿Cómo termina? La linde se acaba Y ya saben cómo termina Entonces El hecho de que nosotros Tengamos libertad Para opinar No quiere decir Ni que haya crisis Ni que estemos en contra De Miguel Ángel Todo lo contrario Sino que simplemente Por los motivos que le he dicho No estamos a favor De esta urgencia De esta urgencia Porque a lo mejor El contenido que tiene dentro Sí que estamos a favor Pero no estamos a favor De la urgencia No podemos votar a favor Muchas gracias señor Cuesta Señor Miguel Ángel Miguel Sí, sí, sí Por Dios tiene la palabra Para terminar el tema Antes de la opción De robos y preguntas Que también imagino Que va a ser dilatado Quería responder A los portavoces De los dos grupos políticos Empiezo por el señor Ventosa Señor Ventosa Comprendo que usted es joven Que está quemando etapas En su juventud Que no tiene los años Que pueda tener yo Que no está casado Y no tiene hijos Que no pasea usted Con sus hijos Por la calle Bueno, pues perdóneme Si está casado Estupendo Pues cuando pasea usted Por la calle del Burgo de Osma Con su hijo pequeño Su hija pequeña de la mano Pase por la zona masificada Y corre al riesgo De estar apartando De los cigarros Que llevan en la mano Las personas que tienen bebidas O están bebiendo Mirarán de otra manera la vida Cuando usted vea Que mean en la vía En la vía pública Y no lo consideren de urgencia Porque se están riendo En parte de las cosas Cuando usted vea Que me dice que Y no quiero dar una importancia Porque no quiero ir En contra de un negocio Que hay en esta población Cuando usted me dice Que para Matanzas Quedan ocho meses Yo en la Concejalía de Cultura Tengo ya una petición Para exposiciones En la sala de exposiciones De San Agustín Y tengo que estar concretando fechas A ver si tengo disponibilidad Para esa opción o no Para mí no son ocho meses Para mí son menos de seis De hecho Tengo que dar más pronto Entonces Lo que usted me dice Que no es una urgencia A mí tampoco me gusta Que a los negocios De esa relación Puedan ver pérdida de mesas Porque a la hora De enfocar este asunto Lo vemos de una forma Desproporcionada O rara y no coherente Como tenemos que tener claro Que para que una vía pública Se colapse Influyen diferentes factores No solamente El número de mesas Sino la adecuación De otros espacios Para crear una ordenanza De espectáculos musicales Que es lo que estoy proponiendo De cara A que no sean Los empresarios de restauración Los que se puedan ver Desfavorecidos A la hora de adecuar Esa masificación De personas en la vía pública No, no hay una crisis En esta corporación Ha habido una ausencia De debate Entre unos puntos Porque algunas personas Se encabezonan En elegir posturas Como la mía De llevar este pleno Una moción de urgencia Cuando me encuentro Que otras personas Que han estado escuchando A los hosteleros Desde el 15 de diciembre Que se han desvigulado De los 13 votos Que hicieron De la ordenanza anterior Se han pasado Al buenismo A San Salvador Para acercarse A la hostelería Y querer ser Sus amigotes Mientras que el resto Hemos seguido gestionando Por el bien de interés General El municipio Nos dicen Que no pueden votar De urgencia Una moción Una ordenanza A favor De los negocios De restauración Cuando lleva insertada La misma ordenanza Anterior Que votaron Con las modificaciones Adquiridas Por lo que pidieron Los hosteleros Y ninguno De los dos grupos Políticos Manifiesta Querer escuchar A la restauración Cuando tienen ustedes Y saben De antemano Que determinados Actos Y determinados eventos No se han realizado Por el enquistamiento Que se está produciendo Tenemos a la mitad De la ciudadanía Como dicen Los socialistas A la mitad De los vecinos Como decimos habitualmente Los que tenemos El dominio El lenguaje diferente Enfadados Porque están Hasta las narices De que se meen En la calle Están hasta las narices De que haya Reyertas La puerta Del Palacio El Virrey Que crucen La calle Las personas Marcha atrás Con vasos En la mano Apoyándose En el capó De un coche Y si no es Por el frenazo Del coche Se atropella La persona Que se repartan Vasos de plástico Para ir A las dos de la tarde Con bebidas En la mano Por todo el pueblo Tenemos una terraza Que es todo el pueblo Y me dicen ustedes Que no tenemos Que regular Correctamente La ordenanza Explicando En esta nueva ordenanza Todas las invigüedades Todos los midos Que tenían Los profesionales De restauración Para llevar A un término De pacificación Y convivencia Convivencia Entre la restauración Convivencia Entre los vecinos En sus casas En sus vecinos En sus calles Porque vienen aquí Y para aseverar Como queremos Que sea realmente El turismo En nuestro municipio Luego tenemos A determinadas empresas Como el cine Que escucho Pues más me valería Cerrar durante todo El periodo de matanzas Porque total Para lo que hago Con ruidos Masificaciones Y tenemos un negocio Que queremos proteger Que esta corporación Celebra dos cineforums En el cine Para tratar de Realizar un aporte A ese negocio Y nos encontramos Con que no es de urgencia Cuando una actividad Está en precario Por parte De un ayuntamiento Que favorece El emprendimiento empresarial Que favorece Las empresas Y el desarrollo empresarial No es de urgencia Tratar de ordenar las cosas No Lo que es de urgencia Es que cada uno De los partidos políticos Se lleve su tanto Un poco más adelante Regulando las cosas A su manera Eso sí que es de urgencia Que cada uno Se lleve su tanto Pero en este momento No es de urgencia Lo que estamos arrastrando Desde hace ya más De año y medio O dos años Que está en la boca De todos A la hora de dialogar No es de urgencia Hay que dejarlo pasar Otro rato más ¿Y por qué lo llevo de urgencia ahora? Porque si no se lleva El pleno de junio Nos metemos en el pleno De agosto Y cuando queramos Tener estas ordenanzas No están aprobadas Y entramos en matanzas Y entramos en lo mismo Que hemos tenido Y su urgencia No está en si es ahora o no Mi urgencia Está en que Si no se lleva El pleno de junio No entramos en tiempo Con alegaciones Para poder aprobar Ordenanzas Que modifiquen La situación actual Porque esto De los ayuntamientos Es como el tiempo De un dinosaurio Va muy despacio Y si quiere una ordenanza Va despacito Una ordenanza Que tiene hasta ustedes Veintiocho páginas Que le quita Las ambigüedades Y los miedos A los negocios A los negocios De restauración Unos miedos Y unas ambigüedades Que ninguno Han querido explicar Y ninguno Han querido tener Una iniciativa Para promover La paz En este ayuntamiento En este municipio Y me dicen Que no es de urgencia Promover la paz Que no es de urgencia Regular el civismo Y la educación En las personas No, no es de urgencia Es de urgencia Yo vivo fuera No sufro lo mismo Que los vecinos urgenses Ustedes viven dentro Me dicen Que tal Si, doy el valor Porque yo fuera A este municipio Claro que le doy el valor El valor que no le están dando En ningún momento Los señores socialistas Que tienen un populismo innato Para acercarse A la zona de restauración Y ahora retirarse a tiempo Para luego favorecer Eso tanto político Vamos Crisis No, no hay crisis Claro que no Tenemos claro Todos ¿Dónde estamos? Muchas gracias Miguel Ángel Miguel Yo no sé si ya procede Más intervenciones Porque la moción Esta presentada Por Miguel Ángel Ha intervenido Es el último en intervenir La La moderación del pleno La llevo yo Señor Ventosa Y además lo dice claramente Que el último en intervenir Es el que presenta la moción Entiéndalo Que es así El último que interviene Es el que presenta la moción Y tiene todo un derecho legítimo De contestar Por las opiniones De los diversos grupos políticos A la hora de la moción Que le ha presentado Por lo tanto Lo que se supone ahora mismo Ya es votar la urgencia Ha quedado claro Que el grupo socialista No va a votar la urgencia El grupo popular tampoco Entonces si quieren Levantamos la mano O como consideren oportuno Pues votos a favor de la urgencia Uno Votos en contra de la urgencia Variando Pues pasamos al siguiente punto Del orden del día Que es Ruegos y preguntas En primer lugar En primer lugar En la dación de cuentas Sobre los contratos de obra Usted ha acabado su intervención Dejando como una duda en el aire Y afirmando que si el ayuntamiento Tuviera que financiar Aún así Como habría un ahorro Muy Importante Lo haría Y abre una línea nueva Ese condicional Abre la línea nueva De si existen dudas De conseguir esa subvención Y esa es mi primera pregunta Es la Además de esa primera pregunta Mire Le voy a decir claramente una cosa Usted haga preguntas concretas Interpretaciones suyas De lo que usted cree Que yo he podido decir Yo soy responsable Yo soy responsable De mis palabras No de lo que usted crea Que yo digo Por tanto Diríjase a hacer preguntas concretas No de suposiciones Que usted ha querido entrever En una contestación mía Sobre la relación Del contrato del DUS De eso No voy a entrar En ningún juego Señor Ventosa Ya se lo digo de antemano ¿Vale? Pues hagamos preguntas concretas Por tanto Eso es Hay un proceso judicial abierto Ese proceso judicial Tiene medidas cautelares Que paralizaban La ejecución De este contrato Explíquese a qué proceso ¿Hay algún proceso judicial abierto? Explíquese usted A qué proceso se refiere No sé si hay algún proceso ¿En qué tema? ¿En qué tema? En el tema del DUS 5000 Y vinculado a él ¿Hay algún proceso judicial abierto? Más cosas No va a responder Pero Que haga usted las preguntas Le he dicho Bien Pues continuamos con más preguntas Por tanto El anterior pleno En el anterior pleno Durante la parte de ruegos y preguntas Es otro tema ya totalmente aparte Se cometió un error por su parte Al afirmar que todas las preguntas Debían dirigirse exclusivamente a su persona Nos informamos Y hoy deseo recordar a este pleno Para que sepamos Las reglas de juego A este pleno Que el reglamento de organización Funcionamiento Y régimen jurídico De las entidades locales En su artículo 97.7 Establece claramente Que cualquier miembro de la corporación Puede plantear preguntas A los órganos de gobierno Dentro del apartado De ruegos y preguntas Yo dirigí Mi pregunta Al teniente de alcalde Claramente Es un órgano de gobierno Además Estas preguntas Están limitadas A ser respondidas No tienen Que estar limitadas A estar respondidamente Por usted Señor Pardo Entonces Marquemos Marquemos Las Las reglas de juego Claras Yo Influido por sus palabras Rectifiqué Por su experiencia Pero en este caso Con base legal Hemos visto que no era así Entonces De la misma forma Que yo rectifiqué Entiendo que ahora Habrá una rectificación Por su parte Para que En plenos posteriores Tengamos capacidad De formular preguntas A los órganos de gobierno Que consideremos oportunos Y que respondan Si así lo quieren En pleno O en el pleno posterior Como dicta La ley De entidades locales Más preguntas Porque entiendo Que no me va a contestar Aún O tal vez nunca Nos gustaría hablar De un tema Que es capital Y no se ha tratado En pleno Ni en ningún pleno Aún en esta legislatura Que es la vivienda Nos encontramos Ante una encrucijada En el futuro del Burgo De Osma Porque ha entrado Un nuevo jugador En el sistema De la vivienda Que es la vivienda turística Y cambia el paradigma Cambia el equilibrio Y lo cambia todo Por tanto Recogiendo el ruego De muchos vecinos Nosotros Traemos Pues una propuesta Que nos gustaría Que fuera escuchada Y desarrollada No ahora Obviamente Que es La creación De una comisión La creación De una comisión De vivienda Para tratar Un tema Importantísimo Donde Por un lado Se analice El impacto Actual Donde haya Un estudio De como Este mercado Este nuevo mercado De la vivienda vacacional Impacta En la vivienda residencial Y como afecta Preguntas concretas Es un ruego Un ruego muy extenso Señor Bueno Puede ser Puede ser muy extenso Pero usted está juzgando De forma subjetiva Si es extenso o no Pero puede ser lo más o menos No hay tiempo ni apuntar Lo que usted dice Por tanto Por favor Haga preguntas Pero yo puedo extenderme Podemos extendernos Todos los que queramos No, no, no Es que tenemos La posibilidad Política y legal De extendernos Lo que queramos Yo lo voy a contestar No se preocupe Lo que queramos Lo que queramos Si quiere que le pregunte Que conteste Pregunte Pregunte puntualmente Venga Adelante Está siendo un ruego En sí mismo Pero tengo que formularlo Igual que formula Todo el que quiere Aquí Entonces No me interrumpa A mitad De la pregunta Y déjeme exponerlo Es un ruego Y es el ruego De la creación De una comisión En vistas Y considero que tengo que interrumpir La interrumpir La señora Ventosa Créame que es que le he dicho muchas veces Y el orden del pleno Lo lleva el alcalde Vale Y entonces le digo Estamos en ruegos y preguntas Haga ruegos y preguntas Bien Continúo con el ruego Que era el siguiente Aunque me haya usted interrumpido Y aunque crea que tenga el derecho De hacerlo En mitad del ruego Que es La En vistas De todos los ruego Es que hemos ido recogiendo De muchísimos vecinos Sobre el impacto Que está teniendo La vivienda turística En este pueblo La creación De una comisión específica De vivienda Para tratar el tema Y ese es el ruego Y el último ruego Que traemos Es Abordar un tema capital En vistas De la ley de memoria histórica Que es el cambio De una calle Una calle Que impacta En la ley de memoria histórica Que es la calle Juan Yagüe La ley 52 2017 Ley de memoria histórica En su artículo Artículo 15.1 Y esto es parte De mi alegato De ruego Dicta Que Insta A las administraciones públicas A retirar Cualquier objeto O mención Que conmemore La suburbación militar Guerra civil Y represión De la dictadura Bajo este marco Es imperativo Revisar el nombre De la calle Juan Yagüe Y ese es el ruego Dedicado a un general Golpista Durante la guerra civil Y sus implicaciones En los actos De represión Violenta y sangrienta Y ese Es mi último punto Cuatro preguntas De temas distintos Ruegos O preguntas Muy bien Señor Ventosa Alguna pregunta O robo más Señor Peñalba Usted sabrá Como bien antes Explicado Bueno Era un decreto Decía Sí Un decreto Es un decreto Que como se encontraba La situación del contrato De suministro Del vehículo eléctrico Es el expediente 262 Contrato de suministro Alguna cosilla más Y otra pregunta Que tenía Que si Las juntas de gobierno Local Se realizan Todas las semanas Gobierno ¿Algo más? No Nada más Bien Pues empiezo Por esta suya Del final Si le parece bien Las juntas de gobierno Tratamos de que se Realicen Todas las semanas Hay semanas Como esta En la que no se va a realizar Mañana es fiesta Además Y también Se realizan Cuando hay Una temática importante Vamos tratando De llevar Un paquete De medidas O de acuerdos Para poderlo realizar Pero la idea Es que cada semana Se convoque La junta de gobierno Si el año Tiene 52 semanas No está seguro Que tengamos 52 Juntas de gobierno Evidentemente Por diversas casuísticas Por fiestas Por puentes Y por todo lo demás El coche eléctrico Pues el coche eléctrico Estamos a punto De resolver la adjudicación ¿Vale? Están estudiando Los criterios Las valoraciones De cuatro empresas O de cinco Cinco empresas Las que han presentado Oferta Vamos a tener que pedir A la ayuda De los técnicos De la diputación Provincial Para que saquen Un poco La conclusión Definitiva De lo que son Las características técnicas De cada una De las propuestas Que han presentado ¿Vale? 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 De resolver temas De resolver temas De ingeniería O algo por el estilo Que suponga La valoración técnica De las características De un coche? Así de claro Porque además Es que está demostrado Que además Es que te puede recurrir Todo el mundo Y por eso Las cosas hay que Hacerlas bien Hoy hemos sometido Al pleno A dar cuenta De un recurso Podrá haber otro después El señor Ventosa Está aludiendo a otro O sea Esto Aquí todo el mundo Puede recurrir El problema De las adjudicaciones Hoy tenemos en licitación Un tema de mobiliar urbano Yo no sé cuántas preguntas Hemos tenido A través de la plataforma De contratación De las administraciones públicas Pero bueno Pues alguna empresa Que no esté de acuerdo Con lo que proponga La mesa de contratación A la hora de adjudicar Pues podrá recurrir Como tantas cosas Pero eso lo pongo También como valor importante Para que todo el mundo Se dé cuenta Del esfuerzo Por encima De lo que tienen que hacer Los técnicos De un ayuntamiento A la hora de enfrentarse A situaciones nuevas Y que todo esto Además da pie A mayor ralentización De otras muchas cosas Y que a todos Nos gustaría hacer más Pero que es que El trabajo llega Hasta donde llega Por las circunstancias Que he dicho anteriormente Y con relación A los temas Del señor Ventosa Mire yo lo de la calle Juan Yagüe Que usted dice aquí De abordar y tal Tráigame un informe Que diga Tráiganos un informe Que hable De esa circunstancia Y que se está refiriendo Al Juan Yagüe Que usted hace referencia Etcétera Yo lo que no sé Porque no sé Este tema nos ha traído antes Si es así como usted dice Pero tráiganos un informe Sobre esa situación Histórica Etcétera De que año Se puso la calle Si se refiere Al Juan Yagüe Que usted dice No lo sé Tráiganlo y lo abordamos Yo no tengo ningún problema En el ruego que usted nos hace De poderlo analizar Y estudiar Con relación A la primera cuestión Que usted me dice Que sobre un proceso Judicial abierto Vamos a ver Usted se está refiriendo Señor Ventosa A un proceso judicial A un recurso Que tenemos En cuanto a la adjudicación De la redacción Del proyecto Del DUS 5000 Del alumbrado público No de las obras Que es lo que hoy Hemos dado cuenta De otro recurso Sino al recurso Presentado A la adjudicación De la redacción Del proyecto Y a una carta Muy sutil Que ustedes nos enviaron Como grupo socialista Pidiendo información Ya les contestamos De que les daríamos Toda la información Que pudiéramos Pero siempre Teníamos que garantizar El interés municipal Creo que está contestado De esa forma Creo Creo Pues hoy le digo lo mismo No estoy ocultándole nada Estoy defendiendo El interés municipal Cuando llegue el momento Que a mí mi abogado Nuestro abogado Del ayuntamiento Me diga Que yo puedo explicar Más cosas Créanme Que no tengo ningún problema Ni nada que esconder Ni yo ni nadie De este grupo de concejales Pero que vuelva usted La burro al trigo De volver a preguntar De una cosa Que le he contestado Por escrito Que está en el expediente Pues hombre Yo no sé Si algunos de ustedes Van tratando de buscar El apoyo O a ver si podemos Pillarles el fallo Por algún sitio Para No menos Señor Ventosa Seamos Joder Como dice su líder político El señor Peñalva Vamos todos juntos ¿Queremos apostar Por el interés Del burro de Osma Ciudad de Osma O por hacer una política Que a ver donde le pillamos Al equipo de gobierno Yo estoy de acuerdo Que la oposición Tiene que pelear Y buscar La forma de controlar Al equipo de gobierno Totalmente de acuerdo Esto también está En ese banco sentado También sé lo que es eso Y evidentemente Es el trabajo Que hay que hacer Pero hombre Cuando usted tiene Una carta de contestación A lo mismo Que usted me está preguntando aquí Pues yo creo Que es un poco Repicar Un poco repicar Revísese la carta Que la tiene Que la tiene Que la tiene La contestación Mire También señor Ventosa Con relación al tema De lo que le dije En el último pleno Que las preguntas Iban dirigidas Al alcalde Es cierto Lo que usted dice Que van dirigidas A los órganos de gobierno Pero es que los órganos de gobierno La ley Que determina Que son El alcalde La junta de gobierno Y el pleno Esos son los tres órganos de gobierno Órgano de gobierno Como tal No es un concejal Ni un teniente alcalde Los órganos de gobierno Para que todo el mundo Lo entienda Y lo explico didácticamente Alcalde Junta de gobierno Y pleno Usted puede dirigirse Perfectamente O al alcalde O al pleno O a la junta de gobierno A la junta de gobierno Aquí Si se dirige Se dirige al alcalde Que es el que la preside Si usted se dirige al pleno Se dirige al alcalde Que es el que lo preside Y si se dirige al alcalde Pues se dirige directamente Es lo que hay Eso no quita Para que en algún momento determinado En alguna pregunta Que ustedes hagan O formulen Con relación a algún tema Relacionado con alguna De las concejalías Si el concejal Le quiere contestar Yo no tengo ningún problema ¿Me entiende? No tiene ningún problema Pero yo le contesté Adecuadamente En aquel momento Y le estoy contestando Hoy también Adecuadamente A lo que dice la ley Órganos de gobierno Son esos tres ¿Vale? Tema capital de la vivienda Oiga Yo creo que durante Estas semanas de atrás Este alcalde No es que hayamos abierto La brecha Porque ahora todo el mundo Habla a nivel nacional De lo que es la vivienda turística Y los pisos turísticos Ayer vi una noticia Que el Ayuntamiento de Madrid Tiene muchos problemas El Ayuntamiento de Valencia Lo mismo Evidentemente Nosotros sabemos Que hay un problema grave En el tema de la vivienda Por supuesto que la hay Señor Ventosa Y también hemos declarado Y hemos dicho Que esto no se resuelve así A un golpe de tizón Sencillamente Hay un problema Yo entiendo Y lo he dicho además públicamente De coordinación Entre administraciones públicas ¿Por qué? Porque la proliferación De viviendas Y pisos turísticos O casas turísticas Muchas de ellas Se están dando Sin conocimiento Del Ayuntamiento Pero porque no tramitan No se han tramitado Ningún tipo de licencia de actividad Ya le hemos dicho Que habrá que empezar A pedir las licencias de actividad ¿Por qué se genera todo ese tema? Pues porque hay un mercado Hoy en día Del tema de la vivienda Que ve más seguro Dirigirlo hacia el mercado turístico Que no hacia el mercado normal De alquiler ¿Por qué? Señor Ventosa Pues porque hay una enorme Inseguridad legal En el ámbito De las viviendas de alquiler Hay una inseguridad legal Del propietario Hacia el inquilino Sencillamente Y entonces El propietario del piso ¿Qué está buscando? Yo no digo que lo justifique Yo digo que es lo que está pasando Ante esa situación Pues los propietarios Están buscando Otros nichos de negocio Que poder realizar Es lo que hay Hacer una comisión De la vivienda Como usted me está planteando Hay una comisión de urbanismo Que perfectamente Si hay alguna propuesta Que ustedes quieran plantear Con el tema de la vivienda Pues la pueden plantear A la comisión de urbanismo Que recoge perfectamente Esa afección Pero si usted dice Que estamos viendo Que hay un problema En el tema Lo ha dicho De un tema capital Con la nueva entrada De la vivienda turística Lo venimos advirtiendo Hace tiempo Aquí por la información Que tenemos Estamos hablando De más de treinta y tantas Casas y viviendas turísticas En el municipio Del Burgo de Osma Que tengamos detectadas Porque muy probablemente También hay A lo mejor Haya actividad Sin que esté dada de alta En ningún sitio También Parece ser O puede ser Hay comentarios De todo tipo Pero aquí en el pleno No estamos evidente Para comentarios Sino para cosas tangibles Como no puede ser De otra manera Pero le invito a eso A que haga una propuesta Que se estudie En la comisión de urbanismo Y que se pueda evaluar Pero el problema Radica ahí Pues muy bien Muchas gracias Sin ninguna cosa más Levantamos la sesión Buenos días Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video